Lo voy a explicar ahora. Bien, estimados, ya estamos a cierre de mercado, siendo viernes 31 de diciembre, último videito del 2021. Así que bueno, ¿quién diría? ¿Quién diría? Un añito más, un añito más cumpliendo WatchMyTrading al servicio de nuestros traders, inversores. Sí, qué bueno. Sí, claro, buenísimo, me alegra un montón. Espero que sí. Pero bueno, ya queremos retirarnos nomás. ¿Hacemos el último resumen del año? Sí, es feriado el lunes. Ok, guys, so the last brief of the year, and this is how the market is going to close December 31st. Unbelievable. Bueno, tenemos un euro dólar que está cerrando comprado, cierra comprador. Está compradísimo el euro, como siempre. La cuestión acá es que tenemos los centrales abajo nuestro, dos centrales importantes en la zona de 1.13.25, 1.13.20. Con lo cual, no sugiero que sea buena idea ningún tipo de posiciones cerca en esta zona de mercado. No me parece buena idea. Ni en ventas, ni compra cerquita. Dejemos que el euro dólar empiece ya el año que viene, a ver si nos arranca la compra o la venta. Vamos a ver cómo se despierta el lunes. Lo único que podemos dejar es el buy stop a 1.13.60. Ventas, me parece que si entra enero un euro dólar al alza, esa venta no va. Así que sugiero que no dejemos nada en ventas, solamente el 1.13.60 como buy stop y por supuesto el target a 1.13.70 de momento. Ok, so nothing pending for the euro dólar in this area, nothing pending around here. The only thing we can have is the 1.13.60 as a buy stop with the target 1.13.70. Ok, so that will be for the euro dólar. En el caso del libra dólar estamos también ya cerrando una semana compradísimo con libra. Acá la única posibilidad es dejar 1.35.30 la compra pendiente para cerrar en 35.50. Ventas diría que no, diría que no porque está realmente muy comprado. No está ni siquiera debajo de 1.35 ni mucho menos en 34.90. Así que solamente el buy stop arriba. Ok, so for the pound dollar no buyers on hold in this area. The only buy stop is 1.35.30 with a target 1.35.50. And that's it. No sell stops, no sellers. We are way above the 1.35 here on the pound dollar. So that's it. Solamente compras y buy stop. En el caso de dolar yen va a cerrar sus semanas y mayores cambios. Tratamos de no quedarnos con compras en la zona de máximos, nada más. So dolar yen, no buyers at these highs. Again, it's really not suggested to have any buys in the highs. So nothing on dólar y yen. Dólar franco suizo va a cerrar comprado. Estamos de momento sin posiciones acá. Se puede llegar a hacer ventas en 0.91.30 para salir 0.91.20. No lo consideraría como sell stop, la verdad que no. Pero la preferencia de momento podría que nos dé por ventas. Pero al mismo tiempo puede que se posicione al mercado. Así que no complicarse la hoy viernes. Me parece que no nos da el dólar franco suizo para mucho. Y dólar de acá tampoco. No nos da para mucho. Intentamos ya dos ventas. La última venta la cerramos. Un poco mejor que las primeras. Pero ya en este punto el comprador va a estar muy interesado en posicionarse con el dólar. Tenemos el 1.27 muy cerca, que es un nivel de alto potencial comprador. Con lo cual, dólar car directamente no deja nada flotante idealmente en este cruce. Así que dejarlo por ahí nomás. Nada. Ni compras ni ventas. Hay que dejarlo así para la apertura del lunes. So, nothing on dollar Canadian, guys. I don't suggest you have any buy, any sell in the area. Again, we are below 47, so means technically it could reach the 26.50. But this is the lowest that we have us now, here. Este es el mínimo que tenemos hasta ahora en dollar car. Así que, por unos 10 pips que pueda o no conseguir el target, sugiero esta última posición de venta cancelar y listo. Además, tenemos el 1.27 muy cerca, que en el mercado comprador va a querer posicionarse y subir. Así que no tiene sentido nada pendiente en dollar car. Comodity, sobre plata, cierran compraduras. Simplemente compras, está en plata, ya no se puede entrar porque ya el mercado tomó sus ganancias en 23.30, así que no da para entrar. Oro sí está sosteniéndose y es posible que siga subiendo semana que viene a 1.830, 1.832. Así que oro sí está en mercado todavía para quedarse con compras, pero no plata. Ok, so gold, it's fine to hold the buys. Again, the next level is 18.30 and 18.32, so the buyers are okay. But silver, not really. Silver is not under the same situation. The magnitude profits are the 23.30, so not good. Bien, entonces, último repaso. A ver si cambiamos algo, yo creo que no. No, simplemente en Libra compramos si pasa máximo, euro compramos si pasa máximo. Suizo posiblemente de por venta, dollar car posiblemente de por venta, y nada más. Dollar y yan no se toca ahí arriba, se espera a la apertura del lunes. Por motivos obvios, es como el 115 es compra, pero el 115.20 está muy cerca, es el target, es al mismo tiempo máximo que no lo ha alcanzado todavía bien, así que dollar y yan no me complicaría mucho. Bueno, ahora, en el caso del dollar car, nos vamos a realmente complicar demasiado si intentamos hacer una última venta. ¿Por qué? Si pasa 1.26.60, cae 2.6.50 y cae 2.6.35. El tema es que yo no voy a estar monitoreando ya esa posición, pero para quien la quiera hacer, tratar de considerar que si pasa el mínimo, 26.60, puede haber un sell stop ahí. Tu target es 26.50, con la posibilidad de que alcance 26.33. Para quien quiera hacerlo, contando con que puede hacer un mínimo nuevo y siga bajando el precio, pero ya ahí ya no se entra. Ok, so, if you want to still sell the dollar canadian, you can have the sell stop of 1.26.60, down to 1.26.50, final target 1.26.33. That's the only thing you can do here for dollar canadian. So, counting that the market may drop and keep giving us another low for today. En el caso de los francos suizos, ya ahí no me parece buena idea las ventas. La única posibilidad sería debajo de 0.91.40 que caiga 0.91.30, nada más. Lo dejo anotado para quien quiera tomar registro, pero no lo puedo pasar como alerta, porque primero está muy cerca. Así que si hace un retroceso ahora, significa que caería a 0.91.30 el dólar franco suizo. Y eso es todo. Para la semana que viene las proyecciones continúan siendo iguales. Por ahora se ve venta para dólar franco, venta para dólar CAD, compra en libra y compra en euro. Esa es la proyección para la semana que viene, pero va a depender, por supuesto, de la apertura de Europa ya del lunes. Sabiendo que los bancos van a estar semiabiertos. Tenemos mucho feriado bancario. Estimados, ha sido todo por esta semana. Deseándoles, por supuesto, un buen comienzo de año con mucha predisposición. Así es, con el pie derecho. Con un buen descanso, que para nosotros es lo fundamental. Luna nueva el 2 de enero, el domingo. Así que tratar las resoluciones de año nuevo. No las hagan esta noche, háganlas el domingo. Apalántense de los astros. Las resoluciones se hacen el domingo, pero usando la luna nueva, no se hacen esta noche. Dato esotérico. Para el que más me despido, entonces, ha sido un placer compartir este año con todos ustedes. Entonces, esperamos continuar el año que viene, ya si Dios quiere y Dios lo permite. Con salud, sobre todo. Buenísimo. Y sí, dentro de todo, no hay que juntarse mucho, porque obviamente estamos con este tema. El amigo acá. Oh my crown. Pero bueno, no hay que hacerlo. Exacto. Mientras que estoy cerquita de tus seres queridos, yo creo que el resto son detalles. Así es. Ha sido un placer, estimados. Continuamos la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! Gracias.